El más reciente informe de Bogotá como vamos mostró que cada ciudadano se gasta 26 días al año en moverse por la ciudad. El tiempo promedio se ubicó en 53 minutos, lo que quiere decir que cada uno gasta dos horas al día en ir y volver. La velocidad promedio del transporte público se ubicó en 17 km por hora y ningún modo de transporte alcanzó a llegar a los 30 km, siendo Transmilenio el más rápido con 26 km por hora.